Hoy salimos a la calle a preguntarle a las personas que planifican sus compras en cuanto a tener en cuenta los descuentos que ofrecen las entidades bancarias y los comercios de nuestra ciudad. Si, si, si. Uso cuenta DNI. Si, si. Si. Cuenta DNI. No. No. Si soy sincero, no. Eh... La cuenta DNI, mercado pago. A veces si, a veces no. Depende. Ah, usa mercado pago. Yo particularmente no, pero mis hijas si. Recurren todos los lugares que pueda haber descuentos de la tarjeta del Banco Provincia. Si. Y si no, cualquier otro tipo de tarjeta. Si, si. Acá en Ruro Carnicería los sábados, tanto Banco Nación, o sea Modo, como cuenta DNI. Y si, es el día que más consume la gente. Y si. Vienen miércoles, jueves. Ahí les cuento. Vienen Banco Provincia y Banco Nación. Eh... Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. También para la gente mayor de 60, tenés descuentos también con el Banco Provincia. Si. Eh... Se nota mucho la diferencia. Eh... La gente ha producido mucho todo lo que es descuentos. Eh... Lo que son las aplicaciones, tanto cuenta DNI como VNA. Eh... Los descuentos que tenemos para ir con distintos sindicatos, por ejemplo con el SOER. Eh... La gente lo usa. Si. Hay mucho más movimiento los días miércoles y jueves que tenés cuenta DNI. Los viernes y sábado tenés cuatro cuotas con provincia. Es tarjeta naranja. Eh... Con Nación. Eh... Un 25% de descuento. Eh... Hasta seis cuotas con modos. Pues... A... 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 Gracias.